Hola, muy buenos días, soy Marco Antonio Moedano, tengo una pequeña empresa de carpintería metálica localizada aquí en La Pesga, muy cerquita. Y pues desde nuestra pequeña empresa, gracias a que muchos clientes son apicultores, pues les diseñamos y fabricamos una serie de material útiles para su trabajo. Bancos de desopercular, pequeños cestos para el filtrado del deselle, para mantener en espera los marcos mientras los meten en el extractor. Y como novedad, pues hoy presentamos nuestro equipo para recuperar la cera directamente en amarillo. Se compone de varios elementos, pero básicamente, bueno, pues generamos vapor, fundimos los marcos en un cajón especial y con una pequeña prensa prensamos el cerón. Y luego pues tenemos un diseño propio, ¿vale? Un pequeño filtro que nos decanta y nos madura la cera. Este equipo, tenemos el orgullo de decir que tiene el primer premio por la Asociación Española de Apicultores a la Innovación Apícola. Y es lo que estamos preparando. Podéis encontrarnos en La Pesga o contactar por teléfono en el 649 25 45 24 y tenemos una página de Facebook, Carpintería Metálica del Yunque, ¿vale? Allí estamos colgando nuestras pequeñas innovaciones.